Entre gritos y consignas, trabajadores agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, boicotearon el informe anual del rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Jara Guerrero. Los sindicalizados no permitieron al rector llegar hasta el recinto donde daría cuenta de su primer año al frente de la Universidad Nicolaita. ¡Fuera Sara! ¡Fuera! ¡Fuera Lauro! ¡Fuera! ¡Fuera administrativo! ¡Fuera! Un sector de agremiados al SUEHUN pretende que Eduardo Tena Flores, exdirigente y ahora empleado jubilado, continúe al frente del gremio, pero la Junta Local de Conciliación y Arbitraje niega esa posibilidad por cuestiones legales. ¡Eso son! ¡Eso son! ¡Los vecindan al SUEHUN! ¡Eso son! El Consejo Universitario autorizó la jubilación de Tena Flores en junio del 2011 y en puerta está el emplazamiento a huelga del SUEHUN para el 1 de febrero. La autoridad universitaria evita a toda costa negociar con Eduardo Tena, quien no tiene la representatividad legal. Tenemos pendiente la resolución de la personalidad del secretario general. Tenemos que esperar porque el peligro de una negociación con alguien que puede no ser secretario general es que toda la negociación se vendría abajo. Los empleados universitarios seguidores de Eduardo Tena finalmente impidieron el informe de labores, lo cual es interpretado como una reacción del líder sindical al resolutivo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¡Eso es! 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 ¡Eso es!